El grupo de operaciones motorizadas de la policía está tras la pista de los delincuentes que asaltan en motocicletas. Ayer por la noche se detuvo en una persecución a un sujeto que quiso evadir el control policial. Efectivos del grupo motorizado de la Policía Nacional cercaron una vivienda del barrio Santa Vainas al percatarse que en ella habría ingresado un sujeto que minutos antes a bordo de una motocicleta presuntamente burló un operativo policial, generándose la persecución que terminó aquí. Últimamente están realizando robos en motocicletas de 6 de la tarde a 10 de la noche. Al momento que me encontraba realizando patrullaje preventivo, venía circulando la moto con dos ocupantes. Trato de hacerles que pare la marcha, se me dan a la fuga. La autoridad policial lo identificó como un sospechoso al evadir el control, supuestamente al no contar con la documentación que legaliza la procedencia de la motocicleta en la que circulaba. Los efectivos policiales ingresaron a la vivienda hallando el enviado un vehículo y también a quien perseguían según ellos. Además el familiar, el padre nos permitió ingresar al domicilio, tocamos la moto, eran efectivamente los mismos ciudadanos que veníamos siguiendo. Por lo que se procedió a la detención porque no cargaba documentación. Como ya se ha hecho costumbre, decenas de curiosos se apostaron en la vereda con el fin de buscar saber qué era lo que ocurría, a tiempo en que familiares del ciudadano que fue detenido hicieron advertencias a la autoridad. Que si en la prensa sale que mi sobrino vino por robo, con usted me enfrenteo, puede ser muy autorizado, si vuelve a mí me va. Se le indicó al familiar del hoy detenido que hizo mover todas las unidades en la persecución. Le indiqué que podía causarse un accidente él o un miembro policial, una moto o un patrullero podía causar accidente. El grupo de operaciones de la Policía Nacional tiene la disposición de cumplir con la revisión de todo ciudadano que circule en motocicletas. Días atrás la rápida acción policial permitió la detención del presunto delincuente que estaba haciendo de las suyas en los exteriores del Club Unión. Sí, a día se realizó un operativo y se logró la captura de uno de los que cometen robo a diario en el Club Unión. Con cámara de Luis Reyes y Steven Rivera, Carlos Sosa, Telecosta.